Alerta amigos, intentaba vender secretos nucleares de Estados Unidos, déjame tu comentario muchas gracias y vamos de inmediato con las noticias, supimos de buenas fuentes que como era de esperarse para ese tipo de delitos, la sentencia para una pareja casada involucrada en un caso de seguridad nacional en los Estados Unidos amigos, fue más dura de lo esperado por la fiscalía, un juez sentenció a Jonathan Toeba a 17 años de prisión y a su esposa, Diana, a 21 años, luego de que la pareja fuera declarada culpable en un caso de venta secreta, la pareja fue acusada de conspirar para vender información clasificada al gobierno chino, fueron arrestados en 2016 y se declararon culpables en 2018, el juez dijo que las acciones de la pareja habían traicionado la confianza del gobierno estadounidense y había puesto en peligro la seguridad nacional, el ex ingeniero de la marina de los Estados Unidos de 42 años, había trabajado en la oficina de un jefe de operaciones navales y fue sorprendido ofreciendo secretos de submarinos de propulsión atómica, en otra noticia te contamos amigos, que la inflación da una tregua y baja al 7.7% en Estados Unidos, la inflación se situó en octubre en el 7.7% frente al 8.2% de septiembre, según los datos difundidos este jueves por la oficina de estadísticas laborales. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, pasó a ser del 6.3% frente al 6.6% del mes anterior, que era el máximo en cuatro décadas. La persistencia de la inflación llevará a la Reserva Federal de Estados Unidos a subir los tipos de nuevo en su última reunión del año, pero con este dato puede empezar a bajar el ritmo de encarecimiento del precio del dinero. El dato es mejor de lo que esperaban los economistas, que creían que la inflación cedería solo hasta el 8.0%. Aún así, los precios del carrito de la compra siguen subiendo a un ritmo del 12.6% y los de la gasolina, un 17.5%. Los precios subieron en octubre un 0.4% con respecto a septiembre, pero la tasa interanual cede porque ahora empieza a descontar meses del año pasado en que los precios estaban subiendo con mucha más fuerza. Por favor déjame tu opinión. Muchas gracias.